El aguante no depende de que las circunstancias sean favorables. Podemos fortalecerlo confiando en Jehová. Romanos 12.12 La promesa que Jesús hace en el texto de hoy significa que debemos ser fieles ante cualquier problema. Aguantar ahora nos hace más fuertes para cuando llegue la gran tribulación. El verdadero valor depende de confiar en Jehová, igual que sucede con el aguante. ¿Qué podemos hacer para confiar más en Él? Leer la Biblia todos los días y reflexionar en cómo salvó Dios a sus siervos en el pasado. Cuando las naciones nos ataquen en la gran tribulación, tendremos que ser valientes y confiar en Jehová como nunca antes. Si confiamos en Él ahora, tendremos la valentía que necesitaremos ante el ataque de Gog. Estaremos convencidos de que siempre estaremos a salvo bajo la amorosa protección de Jehová. La Biblia todos los días y reflexionar en Jehová. La Biblia todos los días y reflexionar en Jehová.